Bueno, estamos con nuestra invitada de hoy, que es Margarita Stolbizer, diputada del Frente Amplio UNEN, así le pusieron ahora, y yo decía más basquetbolista que futbolera, porque tenés hijos basquetbolistas, pero hoy estuviste viendo el Mundial, ¿o no? Sí, hoy vi el Mundial, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Un marciano no lo vio. Sí, sí, sí. ¿Y dónde lo viste? Lo vi en el bloque, porque para nosotros fue un día de trabajo, entonces antes y después del partido estuve haciendo actividades políticas y parlamentarias, pero paramos a la una con el equipo, con los legisladores, los asesores, los empleados del bloque y de los despachos, así que, bueno, nos juntamos todos y tuvimos un buen momento, además pudimos festejar, así que... Divertido. Sí, sí, sí. Lindo, siempre es bueno este tipo de acontecimientos que a uno lo cargan de motividad, también hacerlo de manera compartida. Sí. ¿Qué te generan estas cosas, así, estas emociones colectivas, medio patrioteras, o cuando está ahí en juego, viste que hay un operativo oficial, ¿no? De la Argentina, somos todos, en realidad son 11 muchachos que juegan a pelota. Sí, uno lo ve también en la publicidad. En la televisión pública es tremenda. Claro, todo lo que es la propaganda. Hay además una sobreutilización del fútbol, del Mundial, de los jugadores, ¿no? A mí cuando pasamos al patrioterismo, en realidad no me gusta toda esa cosa que se construye como fábula. Me encanta el deporte, me gusta el fútbol, me gusta el equipo, en realidad, me gustan los jugadores. Soy muy seguidora del deporte. Bueno, mis hijos varones en realidad me han ido llevando a esto en casa. Digo, siempre que pierdo por goleada, porque todos los programas que se ven en la televisión son deportivos. Y la verdad es que me gusta. Pero ya esta cosa de la utilización con, en muchos casos, intencionalidad política también, ya obviamente que no me gusta. Pero a vos no te sobraría un jugador en tu equipo, ¿no? No, ya los tengo bien contabilizados a esta altura. Yo no sé por qué haces eso, Cristina. Cristina nunca fue futbolera. La mamá sí, la mamá es muy futbolera y tiene de las futboleras. Claro, subirse a una cosa así, porque ese discurso estuvo cargado de giros futboleros, ¿eh? Muchas fueron las expresiones que tuvo en ese discurso y bueno, y así cuando uno no lo siente, termina cometiendo estos errores, ¿no? Déjame comentarte, hubo desde el lado de los líderes opositores, como una especie de desconcierto con este tema de los fondos buitres, de esta guerra contra los buitres y este tema de los holdouts y el fallo de Griesa, como que estuvieron medio desconcertados. No sé si vos sentís lo mismo. No sé si desconcertados, pero nos costó establecer una posición común. Por suerte, la semana pasada, el mismo día que nosotros íbamos a hacer nuestro acto simbólico de homenaje a Belgrano, hubo una reunión temprano de los liderazgos del Frente UNED y se sacó una declaración común, que estuvo muy bien porque llamó la atención del gobierno sobre todo, ojo con lo que hacen porque nosotros no vamos a convalidar cualquier cosa, y un poco se trataba de esto, es asumir algo que va a impactar, por supuesto, en el próximo gobierno, asumir además el papel que tiene que tener el Congreso, que todos integramos para resolver esta cuestión, pero ojo que no los acompañamos a cualquier parte. Si ustedes van a poner en riesgo la credibilidad de la Argentina, nosotros ahí no vamos. Y bueno, salió una declaración común en ese momento y me parece que estuvo bien y que fue oportuna, ¿no? ¿Vos te metiste en la política cuando? ¿Con Alfonsín? Que sos hija de... Antes, me obligás a contar las edades. No, no, no. Yo soy de generación anterior. Todas las mujeres cumplen hasta 50 años. Claro, y nada más, es verdad, es verdad. No, soy de una generación anterior. Si bien Alfonsín es el gran movilizador, ¿no? De varias generaciones, de la mía, por supuesto. Yo ya estaba en política antes, pero sí, mi primera función pública fue una vez recuperada la democracia en el año 83. Ingresé como directora de Acción Social y de Minoría en la Municipalidad de Morón. Después fui concejal ahí en Morón. Esos fueron mis inicios, digamos, en el ámbito público, ¿no? O sea, que has visto el deterioro del conurbano bonaerense. Bueno, lo has sufrido, además. Sí. Pero es tremendo, ¿no? Vos sabés, Gerardo, que yo tengo algo que es que nací en el mismo lugar en donde vivo, ¿no? Y tengo muchos años y la verdad siempre fui de Morón, pleno corazón del conurbano. No tenés Islas Caimán, no tenés un... No, no, no. No te fuiste, pero Margarita, existiendo Puerto Madero. Claro, y además con tantos años de política. A veces la gente cree que con tantos años de política uno puede terminar comprándose un departamento en Puerto Madero, ¿no? Y lo peor es que los que se compran esos departamentos son los embanderados en el discurso de la justicia social y el proyecto nacional y popular, ¿no? En realidad yo vivo en ese lugar, siento mucho el conurbano y a veces cuando escucho que muchos candidatos con muchos dirigentes dicen voy de visita al conurbano, ¿no? La verdad es que yo me acuesto y me levanto todos los días en el conurbano y por lo tanto me siento muy compenetrada en las problemáticas que la gente vive y sufre en ese lugar. Pero sobre todo esto que vos marcas... ¿Es la misma casa en la que viviste hace...? En esta casa vivo hace 23 años, 23 años. Estaba embarazada de mi segundo hijo cuando llegué a esa casa. Pero siempre vivía en el barrio, digamos, vivía tres cuadras de diferencia con mis padres. Esta casa ya fue con mi marido y mis hijos. Pero en realidad el conurbano además sufre muchas veces la estigmatización de los que creen que, bueno, no se puede andar en el conurbano. Yo tengo familiares en el interior y también ellos a veces les parece, vos que llegás a tu casa tarde, a la noche. Tampoco es tan así. Desde luego que se sufre y se vive, pero sobre todo lo que vos marcás que es el deterioro. Y esto hay que vincularlo con la gestión. El mismo partido político gobierna la provincia de Buenos Aires hace más de 25 años y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a buscar responsabilidades. Porque lo cierto, a mí no me gusta la posición de auto-victimización de la provincia, de los que gobiernan la provincia, porque Buenos Aires es la provincia más grande y más rica de la Argentina. Aporta casi el 40% de la riqueza total nacional. Entonces, ¿por qué vamos a tener los problemas que tenemos con la extraordinaria capacidad de generar riqueza que tiene nuestra provincia? El problema es que hemos tenido muy malas gestiones, muy malas administraciones. No somos una provincia pobre. Ahora, vos te lo debes haber preguntado un millón de veces, ¿por qué siguen ganando las elecciones? En esto siempre hay que buscar una cantidad de causas dentro de las que yo no descarto siempre la mirada autocrítica. Porque uno no puede decir, bueno, ganan ni porque tienen tantos méritos ellos o porque la gente no nos entiende a nosotros. Bueno, algo fallará en nosotros también. Lo cierto es que hay en esta concepción muy propia del peronismo gobernando, que es la concepción clientelar, de un Estado que tiene o de los gobernantes que tienen a los ciudadanos como parte de una clientela cautiva, que lamentablemente son los mismos que aportan políticamente y son los mismos perjudicados y victimizados por este modelo de gestión. Porque la verdad es que con el discurso de la justicia social son los que condenan a la gente a vivir hoy con una educación que tiene un nivel desastroso. Yo estuve la semana pasada en la escuela normal mixta de Lomas de Zamora, pleno centro de Lomas de Zamora, donde estudiaron Mariotto, Insaurralde. Una escuela que tiene 3.500 alumnos y 500 trabajadores entre docentes y no docentes. Nosotros ingresamos ahí a la mañana, fuimos con Biner, fuimos recibidos por el cuerpo directivo, varios directivos, todos varones de los distintos niveles. Entonces pasamos a la dirección, hacía un frío, terrible, ¿no? Y a mí me llama la atención, claro, inmediatamente lo que nos costaron, era el día ese que hubo 5 grados la semana pasada, no tiene gas la escuela, con 3.500 alumnos, la verdad. Esta es la de Lomas. En pleno invierno. Escuela normal mixta de Lomas de Zamora. Una escuela, además, que el año pasado cumplió 100 años. Sí, sí, tradicional, claro. Muy tradicional. Comenzaron las clases con algunos chicos sentados en el piso porque no tenían bancos. Entonces, la verdad, después quieren discutir los 180 días de clase y correr a los gremios con los 180 días de clase. Hay colegios donde no tienen clase porque se llueven los techos, porque no tienen gas en el invierno, porque la verdad es que si llegábamos a tener una semana con 5 grados, bajo cero, no podían ir a la escuela. ¿Vos a qué colegio fuiste, te acordás? Al parroquial de Morón, sí. Al parroquial de Morón.